Sagrado Corazón de Jesús Un saludo fraternal para todos ustedes Les saludamos desde el noviciado Sagrado Corazón de Jesús Somos las hermanas soblatas del Corazón de Jesús Este día reflexionaremos y compartiremos el tema La espada en el costado Mirarán al que traspasar En ese tiempo de pandemia que vivimos mundialmente Es bueno que nos preguntemos ¿Dónde están los crucificados? El corazón herido de Jesús Lo vemos en la pobreza En las personas infectadas En el cuerpo médico y trabajadores de limpieza En las familias que han perdido a sus seres queridos En la angustia y desesperanza de los pobres En la injusticia En la soledad En la corrupción En la indiferencia a los más necesitados Heridos por el racismo Y indiferencias sociales Todo esto nos lleva a contemplar La presencia amorosa de Jesucristo Desde una actitud silenciosa Solidaria En virtud de la cual Dios Hace suyo el dolor De los pobres y los oprimidos Acompañemos estas realidades Con la luz de la palabra Que nos muestra la humanidad de Jesús Y su entrega incondicional Por los más pobres y sufrientes La lectura está tomada del Evangelio Según San Juan Pero al llegar a Jesús Vieron que ya estaba muerto Y no le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le abrió el costado con la lanza Y al instante salió sangre y agua En esta escena nos hacemos conscientes De la importancia de estar al pie de la cruz No como un simple espectador Sino como María y el apóstol Juan Cerca de la cruz estaba su madre Junto a ella El discípulo amado Ambos nos enseñan El puesto justo De donde mirar y estar con Cristo De pie Junto a la cruz Acompañando a nuestros hermanos Tal como lo hicieron los mártires Que por acompañar Han corrido la misma suerte de Jesús Y los pobres Siendo testigos de los valores Del reino de Dios Con las palabras del libro de Éxodo He visto la humillación de mi pueblo He oído sus quejas Me he fijado en sus sufrimientos He bajado para liberarlos La iglesia Tiene la misión de acoger las esperanzas Las angustias Las súplicas Los clamores De las personas que sufren De trabajar Por una sociedad más humana Promoviendo la justicia La solidaridad A partir de las bienaventuranzas Y de los valores Del reino Como oblatas del corazón de Jesús Luisa Teresa de Monteñal Se ve seducida por la persona de Jesús En el misterio de su encarnación Lo contempló A través de toda su vida Como hombre Se entregó a él Para que él viviera en ella Y así continuar en ella su misión En la vivencia de este carisma Que nos heredó nuestra fundadora Hoy estamos llamadas a reconocer En el corazón del hombre Que padece Sufre Y llora El corazón herido de Jesucristo En los hombres y mujeres Esclavizados por la pobreza La injusticia La violencia Marginación La explotación Por el amor de Dios Estamos llamadas a seguir actuando Y trabajando Por el bien común Y por la dignificación De la vida humana Para restaurar todo En Cristo A partir de nuestra misión Como bautizados Preguntemos ¿Cómo estamos respondiendo A los llamados de Dios Desde el estado de vida que tenemos? ¿Cómo estamos acompañando Los rostros de los crucificados hoy? ¿Cómo familia? ¿Qué signos de esperanza Estamos transmitiendo a los demás? ¿Qué pasos concretos Podemos dar como cristianos A partir de esta realidad? Confiando a Dios Nuestra misión Nuestra vida Decimos esta ejaculatoria Jesús manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón Semejante al tuyo Beata Luisa Teresa de Montañac Ruega por nosotros ¡Gracias! 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 en ti